chicos defensa negra va a llevar a don chetos defensa negra muchas gracias tío yo fobia qué tal chicos bienvenido por ella los que vayan entrando este tío lleva algo muy tocho no lleva un mapa tremendamente tocho chicos es un doctor y tengo la mala suerte que me pone en este mapa tío me hubiera gustado las cosas como son un mapa completamente diferente no vamos a ver qué es lo que hace el doctor si decide subir aparentemente no y como decide no subir vamos a intentar rescatar aquí tienes el punto y ahora vamos a ver cómo lo emplea pero el killer ha decidido ir a por el compañero que lo tiene en aquella parte ok chicos estamos viendo ahora me paga estamos viendo ahora un doctor lo que pasa que le han puesto este este mapa si yo no mal recuerdo gente doctor aplica en las en los dos en las dos plantas no gente lo que es la explosión si lo que es la explosión sí que aplica gente lo que es la explosión sí que aplica gente lo que es la explosión sí que aplica pero bueno y aquí tenéis el canal de youtube con muchísimo contenido de y aquí es donde va a intentar aplicarme la impresión pero aquí estoy muerto aquí es donde estoy morido gente aquí es donde estoy estoy morido o no o no gente no no ahí me equivoco yo ahí me equivoco yo estamos morido como que cuatro motores gente what pero si el motor lo el motor lo hice yo y y no han hecho ninguno entonces lleva juguetillo aplicado ojito al strike ojito al strike a ver si conseguimos utilizarlo y casi llego casi llego gente si llega a llegar bien no hubiera estado nada nada mal vamos a ver aquí que es lo que hace que es lo que intenta en cada momento si es cierto que aquí me va a pegar el m1 y nosotros tenemos que tratar de ganar distancia lo que pasa que obviamente no va a venir conmigo porque va a querer proteger la zona no va a querer va a querer proteger la zona gente pero alguien tiene que ir a ayudarle de hecho tiene que ir el que está full vida gente que más da que sea el killer true talent como si es mi prima da igual gente hostia da igual gente da igual quien sea el killer no importa sea quien sea le vamos a hacer respetar en un palén estoy herido no le vamos a tirar nada y ahora le vamos a jugar aquí y me tengo que venir para la parte de abajo y como sé que aquí voy a estar muerto porque no han hecho este no no sé que aquí estoy donete voy a darle tiempo a mi equipo para que vaya por el otro lado y ya estaría uy casi le meto el dead heart a mi me da igual quien sea el killer chicos si es true talent si es hostarva da igual gente o sea no me interesa me da igual voy a jugar la partida como la tengo que jugar y ya está eh chicos tiene juguete y hay que intentar quitárselo chicos no entiendo por qué no repara o sea literalmente no se repara gente que hace juguete que aplica el efecto también que nos está aplicando que es de indetectable gente es imposible salir de aquí pero es que incluso aunque me ayude si no me echan un cable en teoría va a estar la cosa complicada gente yo me voy a venir para la parte de arriba por si acaso decide meter túnel que al final no lo ha metido yo soy él yo soy el killer yo soy doctor y hubiera intentado meter túnel aunque tengo strike vale pero hubiera intentado meter túnel para quitar a un jugador ya del medio me entiendes lo podía haber quitado perfectamente es verdad que lleva el fucking interruptor del hombre muerto tío es cierto a ver como cojones reparamos así eh me cago en la hostia vale pues yo tengo que tener cuidado porque yo moriría este palet está tirado vale perfecto ese palet de hecho hay que tirarlo con lo cual está bastante bien que feo diciendo las per que lleva el killer bueno feo no la estamos viendo lleva gancho flagelante con interruptor del hombre muerto gente yo creo que lo estamos viendo que lleva las dos no hay que ser muy inteligente para darse cuenta del combo que lleva es que no podemos reparar es que ese es el problema el problema realmente es ese que no podemos meter reparación eh lo lleva combinado con juguete es que no podemos reparar aquí seguramente claro va a venir conmigo para intentar quitarme lo que es a mi ya del medio llega lleva los addons cheto tío es que lleva los addons de mi prima hermana no va a llegar si lleva addons de cojones no va a llegar lleva addons de cojones yo voy a aguantar todo lo que pueda pero hace falta un poco más de ayuda por parte de mi equipo porque si no literalmente no puedo seguir aguantando chicos mirar lo que le estoy aguantando aquí pero que no me pida más porque es que literalmente es imposible aguantar más puedo más literalmente es imposible que pueda seguir aguantándole acabo de hacer la partida a mi equipo por completo y mi equipo va a conseguir escaparse gracias a mi que me pongan dos doctores que me pongan dos truetales que me pongan dos doctor que me pongan los que quieran el primer hit me lo pegó gracias a los addons el primer hit me lo pegó gracias a los addons y este troleándole el primer hit me lo pegó gracias a los addons bueno lleva los addons potente de distancia creo ¿no? yo creo que llévales de distancia lo ha aprovechado bien si quieres que te diga pues GG bastante bien jugado la verdad creo que no me va a leer porque no tiene el chat creo que no me va a leer porque él no tiene el chat pero pero bueno chicos había Freddy colgarán a alguien en el sótano han colgado a alguien en el sótano chicos necesitas un nerfeo Reudi quedó recaliente el pobre truetale hasta se quitó los audófonos al final ¿en serio? ¿se ha cabreado conmigo truetale? no, imagino que conmigo no con la última Chey ¿no? no han colgado a nadie en el sótano un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.